Siempre he sido honesto y en verdad me arrepiento, corazón Siempre volví limpio sin los brazos y perfumes de otro mundo Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como sin nada tan tranquila, le dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Y que te vaya bien, que te vaya mal, que no importa, no es mi problema Y mi problema es de no nombrarte, y mi problema será de estar al revés Y adivina el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidado Siempre he preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón Yo siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente tal vez, ese solamente fue mi amor Y hoy como sin nada tan tranquila, le dices perdido, solamente a mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya bien, que te vaya mal Y que te vaya bien, que te vaya mal, que no importa, no es mi problema Y mi problema será de no nombrarte, y mi problema será de estar al revés Y hoy en día en día sin ti, mi problema será olvidarte Olvidarte Y esto se acabó 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 Y yo te di todo mi amor Y tú no reconoces ni lo que es Y yo me puse dispuesto a tus días Y tan celo cuando el precio me has pagado Pero ahora me cuentas Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida te va Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo sé que un día tu amor Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida te va Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida te va Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Oh, 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 oh ¡Vamos, Rilo! ¡Vamos, Rilo! ¡Venga, baby, fruto! ¡Vamos, Rilo! ¡Vamos, Rilo! ¡Vamos, Rilo! Y yo sé que un día tú volverás Y solo tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo cuantos precios me has pagado Pero ahora ves Si una bestia que te amaba Hoy me arrepiento Si una bestia que te amaba No sé lo que pensé estaba en loco Si una bestia que te amaba Que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba No lo vuelva a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Ah! Si una bestia que te amaba Que por ti la vida daba Si una bestia que te amaba No lo vuelva a hacer Y ese error es cosa de ayer Yo quiero ver bailando Yo quiero ver bailando Yo quiero ver bailando ¡Pero qué río! ¡Báilale en casa! ¡Zumba! ¡Y pégase! ¡Pero qué río! ¡Zumba! 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 ¡Dice! ¡Hey! ¡Zumba! 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 Perdón si te llamo, ese no fue el trato, yo tenía otros planes para mí. Perdón si no encuentro ni esta vida emocional, me arrepiento si te dije que ya no te va a buscar. Perdón si te abuso y lloro en tu cara, perdón si una cita te he hallado a perder. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Perdón. 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 ¡Zumba! Perdón. Perdón. ¡Vamos! 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 Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste la ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredar en otros brazos Y me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo y de cartas Y yo tengo las mismas que tenía ¡Canta! Pala, no llores Que afortunadamente Se tiene que por suerte Y yo sigue siendo Pala, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Y ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amamos Y volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Y pero nunca, 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 nunca olvides Que yo seré después de haber ganado Y si quieres que rompamos la barata Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Y para nunca jamás hacernos daño Nadie no llores Querido, que afortunadamente se quiera por la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Querido, que afortunadamente se quiera por siempre tu rey de corazón Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo en otra cama Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Hay los dos juntitos y de nuevo amarnos dándonos caricias sin hacernos daño Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Suscríbete al canal! Para bailar, para bailar Si te la sabes, canta conmigo El tener que aceptar que no te puedo amar duele No poderte tener en mis brazos otra vez No poderte besar cada día al despertar Aceptar que no soy el dueño de tu amor No poderte disfrutar tu tenura sin parar duele Y el tener que apuntar esta sola llamar No poderte decir que te quedes aquí El tener que aceptar que ha llegado el final duele ¿Cómo duele aprender a quien se quiere? Tú sientes que te duele y no hay quien te puede consolar ¿Cómo duele saber que no te quieres? Es duro convencerte y aceptar Que un gran amor me llegó al final Dice mi amiga después que fuiste mi mujer 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 Inventar como tu amor y no aguantar mi dolor Tenerme que callar cuando te quiero hablar Aceptar con valor que lo nuestro acabó Dice mi amor Que un gran amor me llegó al final Saber que no te quieren Es duro convencerte y aceptar Que un gran amor me llegó al final Que un gran amor me llegó al final ¿Dónde está la bulla, la bulla? ¿Cómo duele perder a quien se quiere? Y tú sientes que te duele y no hay quien te puede consolar ¿Cómo duele saber que no te quieren? Es duro convencerte y aceptar una vez más Que un gran amor me llegó al final Dice mi amor 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 Gracias.